Uno de los principales retos a la hora de integrar las personas con discapacidad en las empresas es superar los miedos, superar el estigma, las reticencias y en este camino es en el que podemos ayudar a la Fundación RANSTA a formar, a superar el miedo, a superar el estigma, desde acciones de sensibilización como las que realizamos o de la mano de la cátedra Fundación RANSTA DUOC sobre discapacidad, empleo e innovación social, que es la que hoy ha hecho posible este encuentro y este seminario.